Buenos días, queridos hermanos. Hoy, como cada domingo, nos encontramos para renovar nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Y normalmente renovamos esta comunión de Dios con Dios, alimentándonos de su palabra. Y como siempre, la palabra de Dios es muy clara, no da vueltas, no está envuelta en grandes discursos, ni en grandes reflexiones que son difíciles de entender. La palabra de Dios es muy clara. Y uno de los textos emblemáticos de los discursos de Jesús, estos discursos pequeños, este discurso de las bienaventuranzas es de un minuto, o tal vez medio minuto. Para darnos a entender que la vida cristiana tiene que tener el corazón de las bienaventuranzas. El discipulado misionero, de todo bautizado, tiene que tener el corazón de las bienaventuranzas. Acá se nos presentan varias bienaventuranzas. Pero en realidad es una bienaventuranza, nada más. Así es que, ¿por qué podemos estar escuchando esto de felices los afligidos, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los de corazón puro, los misericordiosos, los que trabajan por la paz? Y uno dice, bueno, tantas cosas. Tantas cosas. Pero en realidad, lo que Jesús intenta hacernos comprender es la identidad de la vida cristiana. Y está en la primera bienaventuranza. Dice, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de Dios. Felices los que tienen espíritu de pobre. Entonces, Jesús nos dice, la vida consiste no en acumular cosas, pensamientos, ideas, sentimientos. Es todo lo contrario. La vida consiste en despojarse, en desprenderse, para compartir con los otros. Hay que compartir la vida, las ideas, los sentimientos, los pensamientos. Este mundo, esta sociedad de la cual somos parte, no está para armarnos grupos, cerrados, aislados. No, no, es todo lo contrario. Es para comunicarnos, para compartir. Pero no se puede compartir la vida si no existe este espíritu de desprendimiento. Felices los que tienen alma de pobres, espíritu de pobre. Es decir, que han optado por vivir una vida sencilla. Una apuesta en la vida a vivir con lo necesario, con lo estrictamente necesario. Y si nosotros nos preguntamos, a ver, si en nuestra vida cristiana, si en nuestra vida de bautizados, existe esta dinámica. ¿O estamos encaminados en esta dinámica? En cosas muy pequeñas o en cosas muy grandes. El mundo actual no camina por ahí. El mundo actual no es un mundo de desprendimiento. No es un mundo de la gratuidad. ¿Cuántas peleas hay por herencia? Por conveniencias. Y en definitiva, por cuestión de dinero, por cuestión de economía. Pero Jesús dirá, ¿de qué les sirve acumular si esta noche van a morir? Recuerden esa parábola, uno que amontona tantas cosas. Dice, ahora que ya he amontonado, puedo vivir feliz. Entonces, por supuesto que hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que moverse para vivir dignamente. No va en contra de eso. Pero con espíritu de pequeñez. No de grandiosidad. Con espíritu sencillo. Hoy estamos acá. Un día tenemos una responsabilidad. Mañana vendrá otro. Y seguro que lo va a hacer mejor. Estamos un año, diez años, veinte años en una responsabilidad. Y el otro vendrá y continuará. Entonces, espíritu de pequeñez. Las bienaventuranzas es una invitación a entrar en esta dinámica de colaborar. De poner un granito de arena para que el mundo sea mejor. No hay una persona que cambia el mundo. Eso es ridículo. Cada uno, poco a poco, vamos mejorando la vida. Y ojalá entremos en esa dinámica. No depende de una persona el país. Sería fatal. En el país hemos tenido millones de personas que han trabajado incansablemente por una mejor Bolivia. Pero hace falta que todos entremos en esa dinámica. Porque aún en nuestro país reina la desigualdad social. La mayoría de los bolivianos no tienen salario estable, trabajo estable, con beneficios sociales. Entonces, uno de los grandes signos de pobreza en el país es el desempleo. Y hay desempleo porque no existe el espíritu de pobreza. Es decir, el espíritu de compartir. Lo que tiene Bolivia es para todos, no es para unos cuantos. Y lo mismo podemos decir del mundo, ¿no? Lo que hay en el mundo es para todos. Pero los humanos somos difíciles de cambiar. Y a eso se refiere Jesús. Felices los que comprenden que la vida es compartir. Es abrirse a los demás. En pensamientos, en sentimientos, en ideas, en espacios para festejar la vida. Que eso reine en cada corazón, en cada familia, en cada grupo, en cada instancia humana. Para eso rezamos el día de hoy y ojalá que nos dejemos guiar por esta bienaventuranza. Dice, felices los que viven de esta manera. No es para el futuro. Es una bienaventuranza del presente. Dichoso el que es capaz de compartir. Y por otra parte, fácilmente podemos decir, maldito el que no comparte. Entonces, que Dios nos bendiga. Y que podamos ser estas personas, estos creyentes, capaces de compartir. Para avanzar en el espíritu y en la vida de Dios. Así sea.